Yo soy Rod Hilfer y en este video quiero darte mi opinión sobre mi experiencia vendiendo en Amazon. Amazon es la plataforma de ventas más grande del mundo, en donde tú puedes vender tus propios productos, crear tu marca y generar ingresos. Eso es totalmente cierto y yo lo he comprobado en los últimos años. En este video quiero ser totalmente sincero contigo sobre cómo es vender en Amazon, si realmente es tan fácil y si realmente podemos convertirnos en millonarios como muchos prometen. Y por el otro lado, si realmente podemos lograr esa libertad financiera y libertad de tiempo. Te voy a decir cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas, cuáles son los puntos que debes considerar y también te voy a dar mi opinión sobre los cursos y formaciones. Espero que sirva de ayuda a las personas que están indecisas en comenzar este negocio o no. Realmente el objetivo de este video es ayudarte a tomar una buena decisión. Amazon tiene principalmente dos grandes ventajas. Primero que es un marketplace y la segunda que es la logística FBA. La mayor ventaja de Amazon es que es un marketplace y eso significa que las personas o los usuarios normalmente ya están entrando todos los días a ver qué productos compran y después realizar esas compras. En otras palabras, podemos decir que el tráfico de personas ya existe. Las personas normalmente ya entran solas. Esto si lo comparamos en que si nosotros queremos crear nuestro propio sitio web, aquí nosotros creamos nuestro propio sitio, no es tuempresa.com o tumarca.com y eso significa que nosotros tenemos nuestra propia tienda en internet. Y esto dicho en otras palabras significa que nadie conoce ese sitio web, nadie va a entrar por sí solo. Y para realmente poder realizar una venta necesitamos llevar ese tráfico. Necesitamos hacer campañas de publicidad, en redes sociales, etc. Tenemos que llevar a las personas a nuestro sitio web. Esto conlleva a un gasto extra. Y además, bueno, es inversión y tiempo. Por el otro lado, esa es la gran ventaja de Amazon. Las personas normalmente ya están entrando ahí. Y a mí me gusta hacer la comparación en que vender en Amazon es como tener una tienda, un local físico dentro de un centro comercial. En ese centro comercial las personas ya entran porque van al cine, entran a dar la vuelta, entran a comprar alguna tienda y de paso te van a ver a ti también. Las personas ya van al centro comercial a comprar, van al centro comercial ya a eso. Y por el otro lado, tener tu propio sitio web, tu propia tienda en línea, significaría tener tu propia tienda física en un lugar en donde no pasa absolutamente nadie, ni una sola persona. Y para esto, para llevar personas a tu tienda física, necesitarías hacer publicidad para que las personas conozcan tu tienda y llevarlas, ya que, de lo contrario, nadie va a ir. Y si nadie va, nadie va a comprar. Esa es la gran ventaja de Amazon, que el tráfico o las personas ya están ahí y ya están dispuestas a comprar. Normalmente las personas cuando entran a Amazon es porque ya saben que van a comprar algún artículo, algún producto. Y por eso, si tú vendes, por ejemplo, cualquier cosa para la cocina, las personas ya están dispuestas a comprar ese tipo de productos en Amazon, por lo que simplemente van a hacer la búsqueda y van a encontrar tu producto. Si nunca has vendido por internet, yo te recomiendo comenzar con Amazon, porque de esta manera necesitas muchísima menos inversión, ya que no tienes que gastar tanto dinero en publicidad, ya que las personas ya están ahí. Además de que en Amazon nos ahorramos todo el dinero que podemos gastar en el diseño del sitio web, ya que hacer y diseñar sitios web no es nada barato, no es nada económico, y en Amazon simplemente eso no existe. No tenemos que hacer ningún diseño, simplemente montamos los productos, subimos nuestro catálogo, nuestro inventario y listo. Ya estamos listos para comenzar a vender. La otra gran ventaja de Amazon es la logística FBA. Eso significa que ellos tienen los almacenes y ya tienen la logística de envío, de recepción y almacenamiento. Eso para todos los productos. En otras palabras, significa que tú simplemente vas a enviar tus productos, ya sea de China directamente o desde cualquier parte del mundo, tú vas a enviar los productos a los almacenes de Amazon, ellos los van a recibir, los van a almacenar, y ellos mismos se van a encargar del envío hacia tu comprador. Eso significa que tú te vas a despreocupar totalmente de toda la logística, de tener que hacer convenios con paqueterías, etc. Incluso Amazon también se va a encargar del soporte al cliente, lo que significa que tú no tienes que estar respondiendo mensajes, no necesitas estar respondiendo el teléfono de los clientes, ni nada de esto. Amazon se va a encargar de todo. Pero así como Amazon nos simplifica mucho la logística, debes tener en cuenta tres tarifas muy importantes que nos va a cobrar Amazon. La primera de ellas es la tarifa por referencia. Eso significa que cada que nosotros hagamos una venta, dependiendo la categoría del producto, si es electrónica, accesorios para cocina, etc., dependiendo de la categoría, va a ser el porcentaje que Amazon nos va a cobrar. Y esta comisión es cada que nosotros realicemos una venta. Por el otro lado, está la comisión por almacenamiento. Y esto es un costo por tener nuestro producto almacenado en sus almacenes, que prácticamente son centavos al día, pero esto va a depender también del tamaño de tu producto. Entre más grande sea tu producto, más costoso va a ser el almacenamiento. Y como el cobro es por día, significa que entre más tiempo tengamos almacenado nuestro stock, más nos va a cobrar Amazon. Y por último, tenemos la tarifa por la logística FBA. Eso significa que cada que nosotros hagamos una venta, Amazon nos va a cobrar una tarifa que no es la tarifa de referencia, es totalmente separado. Y esa tarifa es por la logística. Es por poner la caja o la bolsa del empaque, por poner la etiqueta, por hacer el envío hacia el comprador, etc. Todo esto, obviamente, nos lo va a cobrar Amazon. Y esto va incluido en la tarifa de logística FBA. Lo más importante es que debes tener en cuenta estas tres tarifas, para que realmente puedas hacer un cálculo para tu producto. Y de esta forma, realmente puedas ganar dinero. Aunque hacer este cálculo realmente no es difícil, ya que existen múltiples herramientas, múltiples calculadoras que nos hacen esta tarea muy fácil. Estas son las ventajas más importantes de Amazon FBA y son las que realmente a mí me gustan. Y es por lo cual yo vendo en esta plataforma. Pero como todo en la vida, Amazon tiene sus desventajas. Y de la primera que te quiero hablar, es una por experiencia propia y que también yo he visto con otros alumnos. Y es que cuando nosotros queremos comenzar a vender en Amazon, vamos a encontrarnos con algunas barreras que si no conocemos sobre Amazon, si no hemos vendido antes, si no tenemos la información correcta, va a ser muy difícil o incluso podemos perder muchísimo tiempo en poder lograr pasar esa barrera. Por ejemplo, cuando yo abrí mi primer cuenta de vendedor en Amazon, hace aproximadamente 13 años, tuve que cerrarla porque simplemente me encontré con una de esas barreras que fue el código de barras y la marca. No sabía que esos códigos tenía que comprarlos, mucho menos en dónde y mucho menos sabía que había códigos de barras que no funcionan en Amazon y otros que sí. Son ese tipo de cosas, son ese tipo de detalles que son barreras muy simples que si alguien te las dice, es muy fácil y en dos minutos ya estás en el siguiente escalón, estás en el siguiente paso. Pero cuando no conoces estas cosas tan pequeñas, te puedes atorar por días, por semanas, por meses o incluso como me pasó a mí, atorarse a tal grado a abandonar lo que es la cuenta, la tienda y absolutamente abandonar todo ese emprendimiento. Así fue realmente como yo comencé. Mi primer tienda la cerré por encontrarme con este tipo de barreras en donde yo dije, no, yo no puedo vender ahí, no es para mí y lo abandoné y lo cerré. Cerré esa cuenta. Fue hasta después en donde yo comencé a investigar más y no me quise dar por vencido y bueno, logré superar esas otras barreras y de esta forma, superando las barreras fue cuando yo realmente logré poner mis productos a la venta y lograr tener éxito en Amazon. Otra desventaja de Amazon es que cuando abrimos nuestra cuenta, no tenemos un paso a paso de qué es lo que realmente tenemos que hacer, qué es lo que realmente tenemos que configurar en nuestra cuenta para que todo esté en orden. Realmente Amazon no nos da esa guía y no nos da ese paso a paso y esto, aunque puede sonar muy tonto o muy simple, es tan importante tanto que nos puede hacer perder dinero. A mí en el pasado me sucedió en que cuando abrí mi cuenta comencé a llevar mis productos, los comencé a vender, etcétera, y cuando comencé a tener devoluciones, Amazon recibía esos productos, pero como yo no había configurado correctamente mi dirección de devolución, Amazon simplemente tomó esos productos y los destruyó sin avisarme, sin mandarme siquiera un correo electrónico, nada. Ellos legalmente pueden tomar estas decisiones si nosotros no tenemos correctamente configurada nuestra cuenta y por eso es tan importante, ya que para mí la destrucción de esos productos me causaron una pérdida de dinero. Y hablando de las devoluciones, tienes que saber que Amazon también permite que las personas, los usuarios, los compradores, puedan devolver los productos hasta 30 días después de haberlos recibido. Eso significa que muchas de las personas pueden comprar un producto y si realmente no es tan buen producto, tiene defectos de fabricación o realmente no les acaba por convencer, o incluso como sucede mucho, las personas devuelven los productos porque el listado está mal. El listado dice o hace referencia a que el producto se ve más grande en las fotografías o se ve más chico o se ve de un color, se ve de otro, o en la descripción hace parecer que el producto sirve para alguna función en específica cuando realmente no sirve para eso, etcétera. Muchas veces el listado tiene errores y por eso las personas compran el producto, lo reciben y cuando se dan cuenta que no es para lo que realmente lo querían, pueden hacer la devolución. Y las devoluciones nos pueden causar pérdida de dinero ya que las personas, si abren la caja, rompen la caja o dañan el producto, ya no se puede volver a vender y bueno, todo esto es pérdida para nosotros. Por eso es muy importante tener buenos productos y tener buenos listados. Realmente yo comencé a vender en Amazon cometiendo un montón de errores, perdiendo un montón de dinero por no tener información de cómo hacer correctamente las cosas y por no tener una guía paso a paso. Y con el tiempo me di cuenta que vender en Amazon realmente es fácil si nosotros tenemos una guía. Y por eso, hace algunos años creé el programa FBA con mentorías incluidas. Este programa es una formación paso a paso totalmente desde cero para personas que nunca han vendido nada en su vida para que realmente puedan comenzar a tener sus productos, puedan tener su tienda y puedan tener todo totalmente en orden. Yo realmente no recomiendo los cursos que únicamente son videos que muchas veces están desactualizados, ya que como puedes intuir, si tú tienes algún problema con algún paso, no vas a poder resolverlo con simplemente ver videos. Por eso, en mi programa yo quise incluir las mentorías. Y estas mentorías son reuniones virtuales en donde me vas a poder hacer las preguntas directamente a mí y a mi equipo para que así podamos ayudarte exactamente en el punto, en el problema o en la barrera en la que te encuentras. De esta forma no va a existir ninguna barrera que te detenga. El objetivo del programa FBA con mentorías incluidas es darte ese paso a paso para que puedas tener una guía desde cero, la resolución de tus problemas y por el otro lado vas a ahorrar un montón de dinero, ya que tienes que saber que Amazon suele ser bastante estricto con los productos y con los listados. Si hay algún problema con alguno de ellos te puedes cerrar el listado, eso quiere decir que te va a devolver los productos o incluso los puede destruir y por el otro lado puedes cerrar definitivamente tu cuenta. Por eso es muy importante que conozcas todas las reglas y tengas todo en orden. Yo creo profundamente en la educación continua. Actualmente siempre estoy inscribiéndome y tomando formaciones, cursos, talleres para seguir formándome en múltiples áreas. Si yo tuviera que cambiar algo del pasado, definitivamente hubiera ahorrado dinero para tomar una buena formación para comenzar a vender en Amazon, ya que esto me hubiera ahorrado muchísimo tiempo, muchísimo dinero y sobre todo muchísimos dolores de cabeza. En el pasado yo creía que podía hacer todo por mí mismo y realmente estaba muy equivocado. Con el tiempo me he dado cuenta que tener una buena formación y acercarse con un buen mentor es el camino para el éxito. Así que si estás listo comenta aquí abajo estoy listo para el éxito y también te dejo el link para que puedas ingresar al programa FBA con mentorías incluidas. Así que dale click y allá nos vemos.